¡Muy buenos días a todos! ¡Feliz Navidad! Nada de feliz criptodad, ni feliz cripto bitcoin navidad, ni mierda de esas. ¡Feliz Navidad! Navidad, natividad, la natividad de nuestro Señor. No seas católico, no seas católico, da igual. Se hace por eso, no se hace por otra cosa, que se inventen. Estamos celebrando eso. Quien lo quiera celebrar, que lo celebre. Quien no lo quiera celebrar, pues que se vaya a currar. Pero a eso no lo hacen. No me voy a currar si lo quiero celebrar. No digo que no a las vacaciones, pero es por eso por lo que se celebra. Así que, feliz Navidad a todos. Espero que hayas pasado ayer una buena noche. Madre mía, nos hacemos mayores. No estamos para estos trotes, de estos horarios y estas cosas. Pero bueno, cada uno en su justa medida, intentando celebrarlo, intentando pasarlo bien. Hoy, a disfrutar de las pequeñas tonterías. Estas que nos han traído el gordo de la boina. Y vamos a esperar a ver qué hace la competencia. Los Reyes Magos, que esos son los buenos. Bueno, de verdad, por lo menos en mi casa, lo que celebramos realmente son los Reyes Magos. No sé cada uno de vosotros lo que hacéis. El Olenchero también me ha traído aquí un par de cosillas. Y bueno, pues está, 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 está interesante. Ya me contaréis cada uno qué es lo que celebra. Curiosidad, curiosidad. Lo que sí tenemos que celebrar es que de momento tenemos un mercado tranquilo, que no nos ha dado por saco. Otros años han hecho picias. Así que, bueno, bien, en principio parece que vamos a esperar a ver qué narices pasan mañana por la noche. De qué forma, y bueno, vamos a ver con qué ganas habrá el mercado. En principio no parece que haya muy malas intenciones en el mercado. Hay mucho dinero de stablecoins yendo a los exchanges. Ahí se está inflando. Cada vez tiene menos Bitcoin, pero cada vez tiene más dinero estable. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que se avecinan compras. También recordar que en el mercado tradicional, en las bolsas, el rally de Navidad no termina hasta finales de la primera semana del año. Es decir, en torno a Reyes, en torno al día 6. Vamos a ver qué pasa a partir del 7-8 y cómo se comporta el mercado. Vamos a ver cómo comenzamos. La segunda semana es el primer trimestre del año, pero de momento vamos a disfrutar de la que estamos viviendo, que es en la que estamos. Vamos a ir pasito a pasito haciendo las cosas. Así que, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. ¿Y qué es lo primero que nos ha traído la Navidad? Papá Noel, Santa Claus, o como cada uno lo llame, el alenchero, nos ha venido el leñador, nos ha pegado dos papos y nos ha dicho. Bueno, a los que ayer se les quedó a las puertas, justo en 1.38, el primer objetivo de Basic Attention Token, vamos a dárselo y ya ha pasado a 1.39.19, con lo cual, todos habéis hecho ya aproximadamente un 20% en esa entradita. Ya os habéis pagado la anualidad. Digo yo, ¿eh? Que os habéis que haber pagado la anualidad. Así que, vamos a por el siguiente objetivo, el que quiera, ¿vale? No es decir, bueno, vamos a por el siguiente, vamos a ver si llegamos. Es probable que llegue, ya veremos. Y si por el camino hay alguna duda, o sea, necesita liquidez, se vende y a tomar por saco. ¿Vale? A partir de aquí, cada uno que haga su propia estrategia. Hay que aprender, ¿vale? De los aciertos y de los errores. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo están los mercados del mundo mundial, porque tengo yo aquí crack en euros y aquí tengo que tener seguimiento. Binance. Ayer os pegué en Discord, a petición del Gran Pau, todos los listados que tengo yo aquí, tanto el de acciones tokenizadas, este que tengo aquí, pues, varias acciones, tengo un poco de todo aquí, un poco de cosas interesantes, para que os lo podáis insertar en vuestro, o importar a vuestro TradingView, lo tenéis ahí en... en Discord. Discord, si queréis acceder al Discord, por aquí debajo tenéis el link, tenéis el link de Telegram. Normalmente, aunque ya se lo dije ayer, yo os quiero mucho a mi comunidad de Telegram, pero estoy más activo en Discord, lo pago con la de Telegram, me parto la caja, porque yo no sé de dónde sacáis esos memes, porque me muero de la risa, muchas veces no puedo más. Entonces, bueno, en Discord, como está más... a mí me gusta, por el ordenado que está, lo único hecho de menos son las notas de voz, es algo que los de Discord deberían de poner, ¿no? Poder subir esos archivos de audio sin necesidad de hacerlo en un sitio, pegarlo en otro, que eso es una auténtica locura y tontería, o sea, deberían ser automáticos. Pero bueno, ya a ver si las peticiones, millones de peticiones que hay, lo hacen. Bien, de momento, pues Bitcoin haciendo lo mismo que ha hecho aquí, está consolidando, o sea, subida, anima a niveles, lo está haciendo superlateral, le dicen, Bart Simpson iba a bajar. Bueno, pues si Bart Simpson iba a bajar, un par de ideas, ¿vale? Un par de ideas. Yo normalmente, en cada subida de estas, ¿vale? Igual que hice aquí, ¿qué hago? Pues en la zona de soporte, ¿vale? En estas mechitas de aquí, pongo una compra, ¿vale? Pues ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué hago aquí? Poner otra compra, ¿vale? Un poquito por encima, ¿vale? No justo, no exactamente, no la voy a poner exactamente aquí en 49.400, sino que un poquitito más arriba, ¿vale? A lo mejor 49.821, ¿vale? Me puede valer. Y otra, y otra, ¿dónde? En la parte inferior, no justo abajo del todo, sino más o menos en esta otra vela, en la segunda vela, en 48.365. ¿Por qué? Porque si me hace un Bar Simpson, me coge esta y esta, y la posición que yo tengo aquí, me la mejora. Si es que me la mejora, si no me vale la pena, no hago ni lo uno, ni lo otro. Si lo que busco es ampliar un poquito mi posición, sí lo puedo hacer, ¿vale? A pesar de que a lo mejor mis compras vengan desde aquí. Pero si no, si no me vale la pena, que es la pregunta que os tenéis que hacer cada vez que hagáis un trade, ¿vale la pena el riesgo? Vale. Si lo vale, venga adelante. Si no tienes tanto nada, o nada, o poco metido, pues vale. Estamos hablando de trading, no estamos hablando de hold, ¿vale? La posición de hold, ¿vale? A lo largo de todo este movimiento, ¿vale? Este canal, ha sido realmente para comprar hold, lo que fue tocar los 46 y medio, es una, 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 uno, dos y tres toques que tuvimos, es para comprar hold y dejarlo ahí, tranquilamente, ¿vale? Otra cosa son los trades y otra cosa son los trades de futuros, ¿vale? Son tres cosas completamente distintas que hay que separar muy bien. ¿Y cómo lo separa? Pues yo lo separo en cuentas diferentes. En una cuenta hago trading, en otra cuenta hago hold y en otra cuenta hago futuros. Teniendo en cuenta que procuro aprovechar las ventajas que pueda tener cada exchange, igual que las acciones tokenizadas, las hago en otro, que además a la par me vienen bien porque puedo comprar y vender también cualquier cripto, tanto en futuros como en spot, que eso es en FTX. Entonces, bueno, pues cada cosa tiene lo suyo, oro en FTX, evidentemente. Hasta a partir de ahí, ya cada uno, que lo haga donde quiera y como quiera, pero que lo tengáis separado para no caer en la tentación de, lo que tengo en hold, venga, voy a meter un poquito en futuro, estás alimentando a la traga perras y si no se te da bien, no se te da bien, no pasa nada, no hay que hacerlo. Si te tienes que buscar qué punto, qué temporalidad del mercado es la que a ti te va bien, te encuentras a gusto y en qué tipo de trade, si es un trade a más largo plazo, si es un day trading, todos esos trading intra días que dices, bueno, entro por la mañana y por las tardes algo, por lo que sea. También, bueno, pues si te dan bien los futuros, pues chicos, pues a futuros al machete. Cada uno explote las capacidades que tiene, ¿vale? No queramos hacer lo que hacen los demás porque no somos los demás. Yo hay muchas cosas, pues que no se me dan bien y no las hago. Punto. Ya está. Y cada uno tenemos que conocer cuáles son nuestros límites. Bien, dicho esto, en principio Bitcoin descansando, puede que haya un pequeño retroceso, pues lo más normal, a esta zona que demos un toque, ¿veis? Vamos a quitar esto y vamos a lanzar un disparito desde aquí, ¿vale? Plus, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques. Bueno, pues es una zona suficientemente importante, zona, ¿vale? No es solamente esta línea, para que venga, se apoye, haga lo que sea y vuelva a subir. Vamos a ver cuándo lo hace y si lo hace. Lo normal es que hoy, ¿vale? Pudiera hacerlo, veis que el volumen va bajando muy despacito, es normal, es Navidad, es festivo, mañana encima es domingo, también es festivo, pero mañana a partir del domingo por la tarde nos empezaremos a activar y otra vez a tirar hacia los lares que nos tiene esto. La dominancia de Bitcoin, sorprendentemente, sigue apoyándose aquí, ¿vale? Ya recordad que dijimos que podía ser un poquito largo como esto y yo creo que al final va a ser más porque ya tenemos un suelo y dos suelos. Ahora bien, que no nos dé ningún susto saliendo, yo prefiero que la pierda, yo prefiero que incluso baje a la zona de 36, que sería, vamos a verlo mejor en semanal, que sería este punto de aquí, ¿vale? Estamos en este suelo que hizo aquí, ¿vale? Pues estamos en un suelo o dos suelos, bueno, pues estaría mejor ahí, pero bueno, ya sabemos que queremos que Bitcoin suba y la dominancia baja, además de paso que le pegue un buen repaso a las altcoins, ¿vale? Le podéis sacar un buen pellizquito a esas altcoins que tenéis y bueno, pues ir saliendo de ellas si es vuestra estrategia, ya cada uno tiene una estrategia distinta, Si os fijáis, esto que tenemos aquí en pequeñito es un poco como esto que tenemos aquí en grande, ¿vale? Más o menos es un canal muy similar y bueno, pues ha necesitado apoyarse dos veces para salir a la alza y ahora está necesitando apoyarse una, dos y tres veces y saldrá a la alza. No sé, vamos a ver si la pierde y se viene aquí, 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 molaría más, estaría mejor, ¿vale? Dicho esto, bueno, pues se tiene un bien, igual, haciendo un muy buen camino, después de la pequeñita corrección de ayer, pues hoy intentando hacer un día verde, a ver si lo consigue y pasa esta línea que está siendo ahí, la ganó, ahora la perdió, hoy está, a ver si la vuelve a ganar, está insistiendo, está insistiendo, está, está ahí con cierta fuerza, lo que pasa que bueno, hoy Navidad no hay volumen, hay un poquito, es que es totalmente normal y oye, pues que sigas, en cuanto a nuestras acciones tokenizadas, Facebook se apoya en la media de 100 y ha salido otra vez para arriba, recordar que las acciones tokenizadas sí trabajan todos los días, abren sus ciertos gaps con el mercado y bueno, pues luego puede ser que se puedan hacer compras satisfactorias, pero bueno, como veréis está la mayoría bastante, bastante plano, es día de Navidad y están los inversores, pues otra cosa, la mayoría de las grandes casas ya dejó sus compras, sus ventas puestas y pues Sánchez Castillas, aquí paz y después gloria. Bien, bueno, básica tensión token, que ya lo vimos, vamos a ver cómo están las altcoins, tenemos aquí a Shushi, un 6,5%, VLX, Velas, otro 6 y pico, bueno, Bitcoin nada, tampoco, IOTX, 3,5%, poca pérdida, muy poca pérdida, no hay demasiado rojo y en el lado positivo, LSS, 18%, ha salido al alza abrazando toda esta zona, muy bien, importante, que cierre lo más pegado posible a la media de 100 y siempre por encima de la línea de nitro, la línea blanca, para poder atacarla bien mañana y irse a la zona inferior por debajo de la de 50, al menos, eso estaría bastante bien dentro de todo el movimiento, lo está haciendo muy, muy, muy bien. No sé por qué tengo, ah, vale, no sé por qué tengo logarítmico, ah, por el último vídeo que hicimos, alguna cosa, que sí logarítmico, que sí no logarítmico, que sí todo. Vale, pues está yéndose a la línea de tendencia. Un suelo posiblemente, una vez que la toque, baje y haga, y tenga que hacer otro suelo, vale, una vez que haga un segundo suelo, un poquito más alto que el anterior, ya se pueda romper. Ahora, si rompe de golpe, pues fantástico, pero yo creo que si pasa a la media de 50, sube, se apoya, haría ese movimiento de venir aquí y bajar y romper por abajo, un poquito más abajo. Creo que sería, sería bastante mejor. San, 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 sí, muy bien, muy bien. Después del movimiento de antes de ayer, wow, ayer un pequeño recorte, razonable, razonable, y bueno, pues ahora está encontrando con la zona de resistencia, vale, ayer pasó en la zona de la resistencia de estas velas, ahora está encontrando con esta zonita, y bueno, pues a ver qué tal, a ver cómo responde, pero de momento espectacular, 12,40, con qué cerrarse ahí para luego seguir atacando, la pinta que tiene es que se va por los máximos anteriores. Ousen también los pre-search, los pre-search hijos de puta, hijos de puta, ya veré, ya no me, ya no me, bueno, el vídeo me lo he cargado, pero, ¿por qué? ¿Por qué os digo esto? Porque os hice antes de ayer el vídeo de, de pre-search, de cómo se compran, se venden y sacan del exchange, y como yo, muevo no solo pre-search, sino la mayoría de los valores, de un exchange a otro, y estaba en el 0,30, el 0,29, no sé cuánto, entonces, bueno, como lo hice aquí, dije, bueno, voy a hacer el vídeo, ya me lo quito de encima, y al final, pues mira, pues fijaros, 78 pavos, llevo perdido, 79, 80, 80, 80 pavos, por, por hacer el vídeo antes, pero bueno, que a ver, la verdad, me da igual, dentro de tres meses, el 3 de marzo, tengo otros mil ya prácticamente preparados, para venderlos, y hacer otra, otra picia de estas, luego os pondré el vídeo, para que lo podáis ver tranquilamente, o es día de navidad, y estaréis con vuestros dispositivos nuevos, y estas cosas, pues, que un mejor momento, para ir al canal, ponerlo en favoritos, darle a las campanitas, y ver el vídeo de pre-search, y el vídeo que tengamos esta noche, voy a hacer vídeo, sí, 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 a lo bestia, bien, genial, genial pre-search, así que, oye, fantástico, de eso se trata, KDA, OGN, muy, muy bien, bueno, cadena, aparte de buen proyecto, lo está haciendo bastante bien, está haciendo una buena recuperación, un toque aquí, otro toque aquí, y, ya está yendo hacia arriba, objetivo, primer objetivo, lo tenemos aquí, en 15, 185, 16, más o menos, vamos a ver qué tal, qué tal si, de momento lo está haciendo muy, muy bien, OGN igual, después de hacer súper, es como si hubiera hecho un, un Adán y Eva, vale, de alguna manera, un poquito oculto ahí, pero bueno, está bien, ahora sí viene aquí, y hace un poquito de tacita, tira para arriba, pues ya sabéis que se va a pasar, todas estas medias, eh, Engine Coin, también muy bien, está haciendo algo muy similar, todas en general, están en la misma cuenta, que el movimiento ha sido muy parecido, Maná, 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 va de lujo, en el momento que pase nuestra línea Nitro, Maná, se va, Tudemun, totalmente, o sea, muy bien, muy bien por Maná, eh, y ahora, a por el TP3, otra vez, primero, veis esta línea verde que tenemos aquí, en los 4,30, vale, pues tendrá que ir a por ella, primero, eh, más o menos, estamos hablando de un 14%, y al TP3, una media del 30%, es una pasta, es un dineral, todo lo que se han caído, pero bueno, nos dan la oportunidad de volver a ellas, por eso en su momento, dije, me salgo de las altcoins, recordarlo, recordarlo, hace un par de semanas, y no me salí de todas, me salí de muchas, pero he tenido la oportunidad de todas esas, poder comprarlas abajo, ya está, punto, pelota, si los movimientos muchas veces, hay que ver los ciclos de las altcoins, y bueno, más o menos, se ven, Tita, Tita, que me lo había pedido Romina el otro día, pues Tita está muy, muy bien, tiene que pasar, fíjate muy bien Romina, en la media de 50%, y ahí es donde, puede hacer una pequeña paradinha, para luego seguir, si el mercado sigue bien, Tita va a seguir bien, y va a seguir subiendo, tiene toda la pinta, siguiente objetivo que tiene, lo tenemos aquí arriba, en los 5, 7, o sea que, y poquito a poquito, el principal objetivo está aquí, en la línea roja, que son los 6,9, si la tiene más arriba, la tiene más abajo, no lo sé, pero lo importante, es que venga, y veis esta línea de tendencia, que tenemos un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, tendrá que venir, y tocar aquí, en ella, vale, una vez que toque aquí, vamos a ver, cómo narices está el mercado, pero bueno, no está nada mal, monero, super monero, igual, está a punto de romper, esta línea de tendencia, le queda muy poquito, para los cruces, vale, de hecho los primeros, se van a producir mañana, ya, entonces, muy atentos a monero, porque puede meter, una buena chicha, una buena chicha, tener en cuenta, que lo de siempre, vale, romper esta línea de tendencia, con los cruces en condiciones, significaría, irse a primer objetivo, son estos tres puntos de aquí, 33%, segundo, este punto de aquí, 53%, tercero, el máximo, es un 121%, eso es lo que hay, vale, yo solamente leo lo que hay, lo interpreto así, Gala Games, lo está haciendo también, muy, muy, muy bien, a pesar de, bueno, de toda esta caída, que ha tenido, va a seguir, es una caída en la que ha acumulado mucho, que veamos que el volumen ha bajado, a lo largo, ha estado lateralizando, descendiendo, es una caída importante, en porcentaje, pero ha cogido mucho dinerito, por el camino, y mucha gente que no ha soltado, el token, o sea, que está muy, muy bien, la gente está aguantando lo de maravilla, cada vez, los holders son más holders, tienen más, más consciencia, de ese holdeo, Lina también está muy bien por aquí, perfecto, vale, cripto.com, alguien lo pidió también el otro día, porque ha pasado la navidad, y ya estoy yo, un poquito, ya me dices lo que hay para esta tarde, y reseteamos, porque si no, de manera, vale, tenemos varias opciones, tenemos tomar en cuenta, el retroceso, que había aquí, la primera zona, ya la ha pasado, ahora va a llegar a la zona, de 0.50, que es donde ha tenido, el primer rechazo, vale, ahora sigue construyendo sobre él, con lo cual, el primer objetivo importante, está en 0.74, vale, 74 centavos de dólar, aproximadamente, y, y, la zona de 0.85, sería el objetivo real, abatir, si no lo bate, pues irá abajo, y si lo bate, ya pasará el máximo, y ya podremos empezar a pensar, en los TPs, que el primero está marcado, en 1.24, 1, a ver, si, 1.24, 1.25, más o menos, vale, es aproximadamente, vamos a dejarlo marcado, de ahí, ahí, vale, y este sería, aproximadamente, el TP1, en Crypto.com, a ver si lo, a ver si lo logro, a ver si llega a él, se ve aquí arriba, pero bueno, lo que es el pasar este máximo, el objetivo lo tienes ahí, mmm, Stellar, muy, 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 muy bien, eh, imaginaros, eh, os pongo un ejemplo, vale, el otro día, cuando, lo que, lo que perdí, o deje de ganar, vale, en Presearch, eh, lo paso a Stellar, y lo cambio de, de Exchange, os lo pongo en el vídeo, vale, claro, sigue subiendo, entonces, veré el momento, en el que voy a, voy a venderlo, posiblemente, en la zona de 0.31, ya digo, bueno, lo vendo, lo hago líquido, ya está, y tengo liquidez, en, en dólares, en USDT, o en, o en euros, o lo que sea, da igual, eh, ¿qué más tenemos? Bueno, Cardano, Cardano, que había respondido muy bien, la vuelta atrás de ayer, fue bastante, bastante grande, más, para mí, a mi modo de ver, más grande de lo esperado, pero bueno, dentro del movimiento, eh, tampoco es malo, o sea, se ha venido a 0.38, ¿veis esta zona de cierre de aquí? Pues se ha hecho un gemelo, ¿vale? Y va arriba, o sea que, muy bien, ¿qué podemos esperar de ese movimiento? Pues tan sencillo como, que es un patrón de FIBO, que vimos en el vídeo, de antes de ayer, esto, esta misma subida que hay aquí, la tenemos que esperar aquí, mejor me he pasado un poquito dándole, pero vamos, más o menos, casi casi a este máximo, si no en ese máximo, ¿vale? 1.51, ese sería el objetivo desde este momento, ¿vale? Vamos a borrar esto, si no, ¿qué porcentaje tenemos aproximado? Pues un 20%, más o menos, 19 y pico, 20%, aunque sea un 15, por salirnos antes, y el último euro para otro, bueno, los Axis también parece que respiran un poquito, y empiezan a hacer ahí, y han encontrado un suelo, y eso era contra el euro, bueno, ha dado contra el dólar, el objetivo sería en 1.72, ¿vale? En esta zona de aquí, el, que muchas veces, como yo lo tradeo contra el euro, la mayoría de las veces, se me olvida, se me olvida que existe el títer, Rose, muy bien, un dos y pico por ciento, haciendo banderita en esta zona, para ir a atacar, esta zona que es el TP1 global, ese objetivo, está marcado de esta caída, ¿vale? De esta gran caída, ¿vale? Pues ahí está marcado ese objetivo, el 1 y el 2, y luego este objetivo que hay aquí intermedio, está de esta otra caída, que ya de esta caída, ya tocó, ¿vale? Pero tiene que ir a consolidarlos. Y bueno, ya poca cosa más, EGLD, alguien me lo pidió el otro día también, parece que ha hecho un doble suelo, ¿vale? En principio parece que tenía aquí un doble suelo, a ver, que yo lo vea un poquito más, en otra perspectiva, ¿no? Porque si no, tenemos aquí, una zona, hasta esas mechas de ahí, ahí, ¿vale? Todo esto que hay aquí, es una zona de soporte, ¿vale? Por este toque, este toque, toda esta zona en la que se ha soportado, y ha ido hacia arriba. Ha consolidado bastante, veis que además el NRSI, veis como aquí lateralizó mucho, aunque estuvo subiendo, pero cogió dinerito. Ahora, desde que empezó a subir aquí, veis que subió el volumen, es decir, el volumen no subió cuando cayó, el volumen subió previo a la caída. Mucho volumen, y a lo largo de toda la caída, ha tenido bastante volumen, mucho más, fijaros que en todo este tramo, que consolidó bastante esta subida, era un volumen medio, ¿vale? Igual que en esta otra subida, es un volumen medio, pero al momento que ha metido estos latigazos, ha tenido mucho volumen, tanto en la subida como en la bajada, muy bien. Tened en cuenta que esto es intercambio, no es que esto sea de compra, y esto otro sea de venta, que mucha gente lo interpreta así. Bueno, pues si todo esto verde lo han comprado, y todo esto rojo lo han vendido, está a la par. No, eso no funciona así, no es verdad. Que no se cuenten esas milongas, que yo es que lo he visto por ahí, y me muero de risa. Todo esto, tanto de compra como de venta, todo es volumen de intercambio, todo es bueno, todo es bueno. No es que uno es bueno y otro es malo, o uno es compra y otro es venta, no es verdad, ¿vale? Todo es volumen de intercambio, absolutamente todo esto es un volumen tremendo que ha cogido aquí, con lo cual, a partir de aquí, debería de empezar a coger fuerza, primero a la zona de 300, ¿vale? Que parece que es poco, pero es que de venir aquí a la zona de 300, ya estamos hablando, de un 16%, y ir al mechazo, eso que pegó ahí a la línea nitro, estamos hablando de un 33, ya no os cuento, evidentemente subirá por máximos. Está bastante, bastante bien, y bueno, parece que empieza a hacer mínimos ascendentes aquí, uno, dos, tres, ¿vale? En el RSI, uno, dos y tres mínimos ascendentes, son pequeñitos, pero bueno, eso está bastante bien, empieza a haber cosas, esto sube, mientras que esto, ha estado un, dos, tres máximos descendentes, mínimos ascendentes, ¿vale? Eso es una divergencia positiva. Matic, jodate, Matic, haciendo sus, sigue batiendo ahí sus récords al cierre, ¿vale? Entonces, bueno, mientras esté todavía por encima de esta zona, de los dos, es fantástico, es fantástico, está muy bien, y seguirá, y seguirá, tiene margen para poder, para poder hacer bastante más. Los Shiba, que están por ahí, muy revolucionados, he visto por ahí cosas, y bueno, pues se ha venido, se ha venido a apoyar a esta zona de natural, y sí, se iba a seguir subiendo. Yo ya lo dije, hice un vídeo que me dije, está el loco, está analizando Shiba, y diciendo esto de Shiba, sí, sí, es que, ya sabéis que a mí, aunque no sea un proyecto que me guste, igual que Doge, igual que me parecen una coña, pues, poco a poco se van a sentar en el mercado, son una realidad, están ahí, y no podemos desdañarlos, ¿vale? Si lo que buscamos, que nos den dinero, ¿no? ¿Nos lo dan? Sí, pues oye, pues ahí está, que algún día a lo mejor mueren, bueno, pues mejor que nos pille fuera, si mueren, y ya está, no hay más, y bueno, pues ya poca leche más, luego los pares contra el Bitcoin, para no hacerlo tampoco demasiado largo, que llevamos 25 minutos, y no puede ser, bueno, pues hay algunas pérdidas, a partir de la tercera ya están todas por debajo del 5%, y en el lado positivo, bueno, pues San, haciéndolo muy, muy bien, yendo a por los cierres anteriores, fantástico, pues es que es tremendo, es que es brutal, tenemos aquí contentos también, que bueno, de vez en cuando mete sus 6 días, dice, estoy aquí, soy como Teruel, existo, pues vale, en Ginkoin, muy bien, abrazando la vela anterior, contra el Bitcoin, para que veáis que muchas veces dices, ostras, cuando voy a vender, ¿qué hago? ¿Vendo la parte que tengo contra el dólar, o me voy y vendo contra el Bitcoin, y luego si el Bitcoin se revaloriza, le saco más, o si estoy en pérdidas, igual, si estoy en pérdidas, ¿para qué voy a vender contra el dólar? Si estoy en pérdidas, si tengo 10 dólares, sigo teniendo 10 dólares siempre, pero si lo saco contra Bitcoin, o contra Ethereum, y Bitcoin, y o ese Bitcoin, esos 10 dólares en Bitcoin, o en Ethereum, se revalorizan, y tengo 11, 12, 13, pues las pérdidas, las puedo compensar de alguna forma, ¿vale? y las ponemos en cuarentena, un tiempo, y bueno, pues en el momento que se hayan recuperado, bingo, ya hemos recuperado la pasta, maná, 8%, muy bien, igual, abrazando a la vela anterior, esto es bueno, esto es muy bueno, OGN, también, igual, Alice, 5%, igual intentando abrazar, vamos a ver cómo se desarrolla el día, y esta tarde, noche, nos vemos, os recuerdo que luego tenéis, ese vídeo de presearch prometido, y ahí está, así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin, que sigue haciendo aquí su Barsimson, vamos a ponerlo ahora a ver si es diferente, pero no, no es diferente, sigue siendo, sigue siendo lo mismo, o sea, está aquí, parece un encefalograma casi plano, y bueno, pues es lo que tenemos, así que, paciencia, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!